Amigos, el día de hoy nos encontramos en el municipio de Tulancingo. Estamos en el Jardín La Floresta y de fondo la Catedral Metropolitana. Vamos a recorrer el primer cuadro y vamos a documentar. El Jardín La Floresta y de fondo la Catedral Metropolitana. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.